El Arsenal Barcelona en los Estados Unidos fue de todo menos amistoso. Hubo muchos goles y varias entradas fuertes que no parecía ser un partido de pretemporada por la intensidad como se jugó. El partido fue un ida y vuelta que nos dejaba 4 goles en la primera mitad con un 2 a 2 en el marcador. En el complemento el Arsenal se fue arriba en la ventaja marcando 3 goles más dejando un 5 a 3 en el final que no gustó a Xavi y que mostró su molestia en rueda de prensa por la forma en que se jugó el partido. Al final del encuentro veíamos a Xavi y Arteta conversar y es como si el técnico del Arsenal estaba explicando sus motivos. La rueda de prensa de Xavi deja claro cuál fue la conversación y se trató de la intensidad. Xavi reclamó al técnico del Arsenal por la dura forma e intensidad con la que jugaron. El estratega aseguró que parecía un partido de Champions y no uno de pretemporada. La nuestra no, la suya sí. Me ha sorprendido mucho la verdad. No es normal esa intensidad, esas tantas faltas tácticas. Bien, no es normal pero bien es fútbol, todo el mundo quiere competir pero es un partido de amistores. Nosotros evidentemente nos lo hemos tomado seriamente pero ellos están a otro nivel de ritmo, de intensidad, físico, se ha notado ¿no? Aún así yo creo que hemos acabado muy bien. Estoy contento porque el equipo está entrenando muy bien, también llevamos carga física importante. Bien, resultado aparte lógicamente que esto ya traeréis vosotros las conclusiones, nosotros las conclusiones en general son positivas. No se ha lesionado a nadie. En este sentido también contentos de acumular minutos. Ante la queja de Xavi en su primer partido de pretemporada, Arteta respondió y aseguró que el fútbol es de los jugadores y que ellos ponen la intensidad y que así es el deporte. Yo creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores y el otro día contra el United también hubo un momento porque al final los jugadores son muy competitivos, estamos jugando ante 70, 80 mil personas y ya el jugador al final se revela y quiere competir y quiere ganar y yo creo que no está en nuestras manos. Nos podíamos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido o controlar ciertas cosas pero en el momento que el balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta, que ellos han hecho el primer gol, se ha visto que ha habido un cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!